El Sistema Nacional de Emergencia informó este jueves las cifras que marcaron un triple récord a nivel nacional. Son los datos que se desprenden tras haber realizado 11.462 test y tras un año y cuatro días se registró el número máximo de positivos en 24 horas, 1.698 casos nuevos, de los cuales 836 corresponden a Montevideo. Por otra parte, hubo nueve fallecimientos, siete en Montevideo, uno en Artigas y uno en Rivera. Dentro de las edades de los fallecidos se destaca un paciente de 28 años. La tasa de positividad fue del 14,81%. Hay también cifras récord en cuanto a personas internadas en CTI. 151 de un total de 11.575, número máximo alcanzado de personas que están cursando la enfermedad. En lo que refiere al departamento de Río Negro, se informaron 80 casos nuevos. Según pudimos averiguar, 32 corresponden a la ciudad de Chung. En tanto, el resto pertenecen a fraiventos y pequeñas localidades. Y en fraiventos, dentro de los brotes ya detectados, se confirman algunas situaciones de personas que vienen de otro punto del país. Se confirmó también que hay internado una persona de 42 años. El SINAE informa que Río Negro tiene 360 casos de coronavirus activo y está segundo a nivel nacional en el índice Harvard, detrás del departamento de Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!